Hola, buenas tardes. Som a Lima y al Leo. Som barbés. Te llamo el cabello en Kronos Kairos y arreglamos barbas, hacemos rayas, hacemos dibujos. Som especialistas en el degrad, de tan y cabell. Tenemos laca, tenemos cosas para ver al cliente, también lo que diga. Aquí os esperemos cuando volguéis bienvenidos a Kronos Kairos. Aquí os esperemos.